KTV Ok, ahora sí vamos a las promociones, a ver, respiramos, a ver Liliana. Este libro es Poder Femenino, tú también puedes ser millonaria, tú eres millonaria. Es un libro realmente que es muy diferente y es muy innovador a lo que es la época de hoy, porque hoy la mujer está gritando por dentro de su revolución femenina y que también sabemos que tenemos cabeza, que queremos ser parte de la sociedad, que estamos aburridas de cambiar solo pañales y hablar de niños y sabemos que podemos también hacer cosas que nos hacen felices por ser... Danos uno o dos consejos para la gente que nos esté escuchando, además que compre el libro que tú no lo puedes leer porque tú no lo puedes mover. Porque no sea... Porque no sea... Tienes que estudiarte de sexo. No, pero te digo que antes teníamos que escoger, o sea, nos quedábamos en la casa cuidando a los niños o nos íbamos a trabajar y era una culpabilidad de la mujer que siempre vive contigo, tienes mucha responsabilidad. Ok, entonces, ¿qué compra este libro? ¿Puede ser millonaria? O sea, con la era del internet, te digo yo, por ejemplo, que vine de Colombia, de una familia de cero, sin absolutamente nada, desde vendiendo, te lo juro, cakes, o sea, tortas en mi casa, hasta, bueno, ya después vendiendo bien raíces y, bueno, sí, logrando mis metas. Y es muy grande. Ok, bueno, hay que comprar el libro. Pero, ¿por qué millonaria y no 100 mil dólares? Encarguen los platos y para todas las mujeres. ¿Por qué eran millón? A ver, que nos queda poquito tiempo. Anabel, cuéntame del documental que le hiciste a Humberto Calzada, que es este pintor que tiene un libro espectacular, espectacular. A ver. Bueno, el documental fue una producción independiente entre Reinaldo Cruz y yo. Llevamos... ¿Qué es tu esposo? ...cuatro años realizándole, siguiendo la obra artística de Humberto, desde su exposición, que esta exposición significó su 30 aniversario, sus 30 años de carrera como pintor. Es un ser fabuloso. Ya lo podrán conocer. El documental es una reflexión sobre su obra. Es una reflexión sobre su obra plástica, sobre su ser como cubano y cómo nos vemos y nos reflejaríamos nosotros dentro de su obra como cubanos también. O sea, es Humberto hacia nosotros. Es su proyección. 30 años. Y esto me parece muy griego, no sé, me recuerda a mí, ¿no? Satorini, ¿no? ¿O es Cuba? Influencia mediterránea en las memorias de Cuba, ¿no? O sea... Ok, ¿cómo se diría su estilo? ¿Cómo describiría su estilo? Es muy difícil encasillar. Es realismo, pero... Ventanero. Es calzada. ¿Qué técnica utiliza para pintar esto? Lírico sobre lienzo. Ah, lírico sobre lienzo. Precioso. ¿Y en qué soporte, en qué soporte, en qué lo hace? En lienzo. En lienzo, en el segundo bastidor. Ah, segundo bastidor. Ok. Precioso, precioso. El documental se va a proyectar el viernes 8 de marzo en la Universidad Internacional de Miami, en el FIU, de la Florida, en el FIU, en la Green Library, en el salón que está frente a la Green Library, gracias a Jorge Duany y al Centro de Investigaciones Cubana. Me pregunte a mi productor, que sabe mucho más de arte que ellos, sobre manto, ¿grande o pequeño? Grande. Grande. Ok. Mira qué buena. Ok. Muchas gracias. Te voy a dar una grasa. Yo quería dar unas gracias a la gente del Doral Banker Hall, que no sabía que existía en el Doral un salón tan hermoso para hacer los 15 años de mi hija. Te voy a dar las gracias a María, me trataron espectacular, la gente es divina, el lugar es esplendoroso y bastante módico. A ver, hace unos 15 años estoy... Ok. María, permítame un segundo. Para finalizar, unas palabras finales. Nada más quiero decir esto. Porque ya hoy nos fuiste a pescar. Hoy nos fuiste a pescar. No, no fui, pero déjame decirte, entre todas las venezolanas que hay conocido, a partir de... Ay, ya viene con el discurso. ¡Tírales los violines! Eso es una cosa, son extremadamente hermosas, con respeto de todas las venezolanas, pero extremadamente hermosas las venezolanas. Ah, pues gracias, gracias. Siendo yo la única venezolana aquí, creo que... Representando, representando. Ok, vamos a la síntesis, a la síntesis. ¿Qué oye? ¿Qué tú crees que va a pasar con Lil Wayne y LeBron? Yo lo que sé es que si tú eres de Miami y estás aquí, que no dejen que hablen de la ciudad de nosotros, que esto de nosotros. Entonces que Jack Nicholson no venga para acá porque es de los Lakers. No, que se vayan. Que se vayan. Sobre el homeschooling síntesis. Que homeschooling no es para todas las familias, tiene que ser una decisión particular de la familia, pero las personas que lo hacen realmente lo hemos disfrutado muchísimo y hemos visto los beneficios que nos da como familia, como acercamiento y conocimiento. Ok, ahora como realmente lo hemos atacado bastante, lo hemos cuestionado, unas últimas palabras porque usted sí dijo que estaba arrepentido. A ver, unas últimas palabras, Silvia. Me encanta polivizar con el capitán. ¿Ah, sí? Sí, gracias. Sí, me encanta. Y comprende el cuestionamiento. Claro, pero lo comprendo, está en todo su derecho y todos ustedes también. Si le diera el reloj atrás, ¿no lo volviera a hacer? No, no lo hago. ¿No? ¿Diría que no? Digo que no. Entonces sí es posible decir que no. Sí, pero había que haber pasado por ahí. Que te hubieran vestido de caminita. Ok, no lo estamos jugando. Lo estamos jugando un poquito, ahí te estamos presentando. Ok, Pisi. Yo creo que también los seres humanos nos basamos mucho en las circunstancias y creo que las circunstancias del señor eran complejas. Adversos. Y entonces, digamos, no comparto lo que hizo, pero creo que lo puedo entender. Así que es parte. Por eso estamos en democracia, para tratarnos todos bien y estar mejor. Pero cuando pida perdón, aprendo que sea a soltar una lágrima, que se sienta de verdad. Ok, a ver, unas últimas palabras. No todos somos héroes, pero todos dentro de cada cual, dada la circunstancia, debemos tratar de serlo. Si no podemos serlo, pero podemos tratar de serlo. Porque dentro de cada uno de nosotros sí existe algo heroico y tenemos que sacarlo antes del final de nuestra vida. Ayer es historia, mañana es misterio, vídalo hoy. ¡Ve feliz! ¡Hasta el lunes! ¡Hasta el lunes!